¿Qué tal maestros? ¿Cómo están? Nuevamente con el gusto de saludarlos. El día de hoy, a petición de algunas zonas escolares, vamos a dejarles un material de guía para realizar nuestro diagnóstico integral. Esperemos sea de su agrado. Y bueno, pues se los presento de manera rápido. El material se los voy a estar dejando por ahí en las diferentes páginas que estamos manejando, tanto en el canal de YouTube como en el espacio de Zona Docente, Tu Zona Escolar. Como siempre, saludamos a las personas de la comunidad de aprendizaje de la Zona 84, 119, 7403 y demás que nos acompañan. Bien maestro, pues ustedes podrán notar que viene por aquí un organigrama para iniciar con los datos del plantel. También vienen los datos más relevantes que podemos rescatar de nuestro centro de trabajo. Ustedes podrán analizarlo ya con mayor detalle. Y recuerden que este va a ser simplemente una guía y podrán ustedes tener la libertad de modificarla, retirar o añadir situaciones que ustedes consideren importantes. Hablamos aquí de ubicación del plantel, maestros. Yo por aquí manejo un poquito de lo que es nuestro contexto en Río Grande. No mucho para que quede únicamente como ejemplo. Ustedes podrán borrar lo que determinen. Hablamos de situaciones como la ubicación, si es de fácil o difícil acceso, cuánto tiempo hacen los alumnos en llegar a la escuela, diferentes situaciones. Nos metemos de lleno a nuestro contexto interno y aquí maestros, será importante que especificen las condiciones en las que se encuentran sus aulas, las condiciones en las que se encuentra su escuela. Recordando que uno de los ámbitos que maneja este programa escolar de mejora continua tiene que ver precisamente con las condiciones de nuestro plantel. Se maneja por aquí, por ejemplo, los materiales o recursos con los que contamos, el horario de clases, si contamos con algunos de los programas que por ahí, como ejemplo, dejamos el Programa Nacional de Convivencia Escolar o el Programa de Fortalecimiento en la Calidad Educativa. Puede ser el mismo programa de escuelas de tiempo completo. Y estos programas maestros, importante señalar qué le dejan al plantel, qué le dejan a nuestros alumnos. Añadimos también aquí un pequeño dato sobre los estilos de enseñanza de los maestros. Un test muy interesante de portilo o portillo, como lo quieran señalar. Lo encuentran en línea de manera sencilla y arroja resultados un poquito interesantes. Si por ahí nos gusta meter estilos de aprendizaje de nuestros alumnos, ¿por qué no explorar también los estilos de enseñanza de nuestros docentes? Bien, entrando de lleno a lo que es el contexto externo, aquí les hablaba en el video anterior de que podrán echar mano del Google Maps, de las páginas de internet como las de IMEGI o especializadas que se encuentren en lo que es el estudio de las comunidades del país. Nos arrojan datos muy, muy, muy interesantes que pueden complementar de manera adecuada nuestro diagnóstico integral. Todo esto, maestros, no olvidemos que va directamente relacionado con los aprendizajes de nuestros alumnos. Por ejemplo, aquí manejamos la ocupación de padres de familia y el salario que mensualmente perciben nuestros papás. ¿Esto qué permite? ¿Te permite encargar materiales un poquito costosos o te implica trabajar con materiales que sean económicos, que sean de reuso, que no les impliquen un gasto porque la situación económica de tu zona es compleja? Bien, aquí tú te encargarás de desglosarlo, pero recuerda que tiene que ir directamente relacionado con lo que es el proceso de enseñanza aprendizaje. Una entrevista revela que los niveles de escolaridad máxima de los padres de familia son, y ustedes podrán hacer notar también ahí, qué nos permite, si nos apoyan en las tareas, qué nos permite ese nivel de escolaridad de nuestros padres de familia. Tenemos también por aquí las estructuras familiares, nuestras familias nucleares, monoparental, familias compuestas o familias extensas, ya si ustedes quieren agregar otro tipo de familias de acuerdo a lo que su zona les maneje, bueno, pues adelante. Dice por aquí, en los renglones anteriores pueden hacer notar datos y observaciones referentes al trato que se le dan a los niños, qué características son las más comunes de ahí de su zona, si por ahí hay rasgos de descuido, si hay violencia o maltrato, lo que ustedes noten y determinen. Recuerden que es un diagnóstico integral. Bien, nuestros dejando de lado a las familias, como por aquí redactamos, pasamos al renglón cultural. ¿Qué caracteriza a su comunidad? Y hablamos aquí, por ejemplo, de lo que son las fiestas patronales, de las costumbres de la comunidad, de las tradiciones que se manejan, de los referentes que tienen en el ámbito cultural, ya sea de la misma población, si tenemos por ahí pintores, escultores, escritores, ¿qué tenemos? En el renglón del lenguaje, recordemos ahora esta situación plurilingüe que vamos a estar manejando. Vamos a detallar si tenemos o no familias que vienen de Estados Unidos, de Canadá, de Centroamérica, que es lo más común acá con nosotros, y qué ha provocado o cuál es la forma en la que atendemos esa diversidad lingüística. Hablamos también de espacios de difusión de arte o cultura que nos maneja nuestro contexto y ponemos un extra con los deportes que se practican. Entramos de lleno al ambiente o al ámbito del aprovechamiento escolar, maestros, aquí vendrán datos de Planea 2018, como pueden notar, ya por aquí. Recuerden que no se trata únicamente de poner las tablas y gráficas, sino también habrá que realizar nuestro escrito de cómo impacta o cómo está nuestra escuela, ¿no? En base a estos indicadores. Tenemos Planea, tenemos CISAC, tenemos también por aquí las evaluaciones finales o los procesos de evaluación en sus tres momentos. Hablamos también de asistencias encontradas, las fichas descriptivas que por ahí estuvimos analizando y elaborando el ciclo pasado al finalizar. También estamos hablando ya del famoso test de BAC. Por aquí nosotros dejamos para complementar con test de qué maestros. Ustedes decidirán si aplican el de inteligencias múltiples, ritmos de aprendizaje, el test de modelo de cuadrantes cerebrales, el modelo de programación neurolingüística de BANDER. Hay infinidad de situaciones con las que pueden complementar su diagnóstico integral. Una herramienta más que implementaremos al inicio de este ciclo escolar tiene que ver con una ficha detallada de los alumnos, la cual incluye una entrevista para detectar sus gustos y preferencias y que les van a mostrar qué maestros. Ustedes en esta parte podrán señalar qué nos permite detectar. Los grupos con mejores resultados académicos, cuáles fueron, sus maestros cuáles fueron. Después, al analizar esto, la planta docente ha identificado que requerimos apoyo y capacitación en dónde y por ahí se hace la solicitud de asesoría por parte de la oficina de supervisión o a qué otra fuente recurrirían ustedes. Bien, ya ustedes podrán analizar en casa. Es bastante información. No quisiera por ahí aburrirlos con tanto bla, bla, bla de parte de un servidor, pero ustedes encontrarán por aquí estadística escolar y al final la firma de los integrantes del plantel. Ojalá que el material maestro sea de utilidad. Ustedes podrán modificarlo de acuerdo a las necesidades y características de su contexto y grupos escolares. Bien, maestros, pues hasta aquí dejamos el aporte del día de hoy. Esperamos, como siempre, que sea de apoyo para la labor educativa. Y, como siempre, saludos cordiales para todos maestros. Hasta la próxima.